Hola, vamos a dar inicio a la primera unidad de lenguaje y comunicación. Desarrollar habilidades comunicativas y reforzar la comprensión lectora. Para eso ustedes van a leer un cuento, cierto, que aparece en las páginas 12 y 13 de su libro. El cuento se llama El hombre que contaba historias. Al momento de leer, cierto, ustedes tienen que buscar un lugar cómodo, bien sentaditos o sentaditas, cierto, y leer con mucha, mucha dedicación y concentración. Primero, hay varios puntos, cierto, que hay que considerar. Primero, al momento de leer, cada párrafo, tratar de rescatar la idea principal, ya. Si hay alguna palabra que ustedes no entiendan, cierto, recurran al diccionario, sino a internet. Primero, recuerden que cuando uno busca una definición, hay varias definiciones, pero nosotros debemos, cierto, fijarnos en aquella definición que esté relacionada con el texto, ya, en el contexto de la lectura. También es importante, cierto, que si ustedes tienen alguna duda, consulten con un adulto, con la persona, cierto, que está supervisando su tarea. Ahora, es importante fijarse bien en las imágenes que trae el texto, ya, las miro bien, listo, porque muchas veces yo puedo deducir, cierto, pensar que van a ocurrir ciertas cosas solamente mirando las imágenes del texto, ya, o puedo saber más o menos de qué se va a tratar el texto, ya. También puedo hacer como una especie de resumen del texto, ya. Para eso puedo ir por párrafo, como les decía anteriormente, rescatando la idea principal. Nosotros, en años anteriores, con la tía Yaque, también le hemos señalado que es importante destacar cada oración que para mí sea importante, ya. Y lo puedo subrayar, o lo puedo destacar, cierto, con ese lapicito fluorescente que se llama destacador. Al momento de que me realizan una pregunta, cierto, yo inmediatamente busco en el libro la posible respuesta, y ahí la destaco. Hay preguntas que seguramente no van a aparecer directamente en el texto, pero si yo leo varias veces, yo puedo concluir y puedo deducir cuál sería la posible respuesta. Pero para eso, tengo que leer varias veces, ya. Es importante eso. Leer, 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 y tratar de ir logrando, de entender lo que yo estoy leyendo. Les voy a entregar, cierto, después, en el correo que yo envíe, un link donde aparece estrategias de comprensión lectora, que es lo mismo que yo les estoy diciendo ahora, pero se necesita reforzar esto constantemente para lograr una buena comprensión lectora. En el texto, una vez que ustedes hayan leído las páginas 12 y 13, tienen que desarrollar la página 14. Todo se hace en el libro, ¿ya? Si hay algo que aparece que se hace en forma grupal, ustedes lo trabajan como familia, ¿ya? Todo en el libro. Si hay espacios pequeñitos, ahí ustedes más o menos van calculando, cierto, el espacio y ahí responden. Después vamos a desarrollar una actividad más didáctica de artes visuales que está relacionada, cierto, con esta historia. Y se los voy a enviar, cierto, todas las indicaciones en el correo que más adelante les voy a enviar. Saludos, nos vemos.